Hola a todos mis glamouros y hermosas, bienvenidas a otro videito más aquí a su canal My cute and is glamour y mucho más Hola a las chicas que el día de hoy es su primera vez que están sintonizando este canal Yo soy Andy, bienvenidas Para las chicas que ya comparten con nosotros desde tiempo atrás Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el chismorreo Siempre con Madruquis, chismorreando y estando un rato agradable compartiendo con ustedes Y pues el día de hoy chicas les traigo un videito súper súper útil Para todas las chicas que apenas están entrando en este mundo del maquillaje Si tú eres una de las chicas que como yo anteriormente pues no utilizábamos absolutamente nada de maquillaje Y pues no sabes ni para qué se utiliza esta brocha o esta otra brocha No te vayas y quédate a ver este videito porque te va a ser realmente bastante útil Para que empieces con los básicos de maquillaje y no te lances a querer comprar toda la tienda de maquillaje Y que obvio pues al final quizás dejamos mucho producto arrumbado Porque no sabemos cómo se utiliza, no sabemos cómo utilizarlo, para qué sirve Y al final ese productito se termina echando a perder y pues salimos tirando nuestro dinero a la basura Así que no te vayas y quédate a ver este videito donde te compartiré Lo básico que necesitas en tu cosmetiquera o en tu tocador Para comenzar a introducirte a este maravilloso mundo del maquillaje Así que comenzamos mis lemurosas Bien chicas, ya de hoy les estaré compartiendo lo básico que necesitamos tener Para cuando vamos empezando a adentrarnos en este mundo del maquillaje Empezaré con lo primordial, obviamente lo más básico de todo Siempre les he dicho que para que tu base, tu maquillaje quede así de pulidito, así de hermoso Lo más básico es un pre-cuidado en tu piel, un pre-cuidado en tu cuidado de rutina de piel Para que puedas tener una piel bastante hidratada, que pueda soportar el maquillaje Y ayudar a que el maquillaje se vea súper hermoso Y no que sea una piel que esté reseca o agritada o mal cuidada Que en cuanto empieces a aplicar el maquillaje pues se agrieta, se ve horrible, se ve pastoso Así que lo más básico y primordial ante todo es el cuidado de tu rostro Siempre, siempre trata de, si eres de las chicas que les gusta salir maquilladas todos los días Trata por favor de lavar tu rostro por la mañana, tonificarlo, hidratarlo Y al igual por la noche desmaquillarte Aunque andes cansadísima, por favor, trata de desmaquillarte, lavar tu rostro No solo desmaquillarte con la toallita y ya irte a dormir, no No solo limpiar con la toallita desmaquillante o con las esponjitas de agua micelar y irte a acostar No chicas, desmaquillate y después de eso, lava tu rostro con el jabón de tu preferencia Siempre busca uno que sea para tu tipo de piel, obviamente Si tu piel es grasa, pues uno para piel grasa O si tu piel es seca, pues uno para piel seca Todas las marcas tienen para cada tipo de piel un producto Así que trata de buscar lo que se adapte a lo que tu piel necesita Yo busco productos, antes buscaba productos antiacné o para ayudar al acné así, con ácido salicílico Antes yo buscaba siempre productos con ácido salicílico por mis brotecitos de acné Pero yo utilicé infinidad de marcas, infinidad de productos chicas Utilicé y lo utilizaba por largo tiempo Porque han de decir, no, pues es que si cambiabas cada rato, pues no te funcionaba No, lo utilizaba por hasta un año, seis meses Y yo veía que solo mejoraba un poco, pero no se quitaba totalmente Después empecé a utilizar el producto final que utilicé Que es muy reconocido en todo el país y en varias partes del mundo Que trae todo un kit completo de cuidado para un protector solar, todo eso Pero no te chicas yo Pero ese kit yo lo tenía que comprar en línea Entonces a veces se me terminaba y duraba hasta una semana en llegarme Y yo es donde empecé a notar, mi cara empezó a limpiarse bastante bien A verse bastante bonita Pero cuando yo esperaba que me llegara el otro kit Empezaba a brotar, a brotar, a brotar Y no hombre, cuando llegaba el otro kit yo ya tenía otra vez mi cara súper llena Entonces fue donde empecé a notar que mi cara estaba más bien acostumbrada al producto ese Que era para el acné Y fue cuando dije, bueno, este va a ser más bien intento Voy a comprar productos que solo sean para el cuidado de la piel Que no tengan nada que ver con la piel Que no tengan absolutamente nada que ver con la piel Y empecé a comprar productos que contenían aloe vera Que eso yo sé que es bastante, bastante bueno para la piel El aloe vera Entonces pues era lo que gustaban, los jabones y todo eso Y empecé a comprar productos que contenían aloe vera Eso yo sé que es bastante bueno para la piel Incluso en México la abuelita o la tía siempre te recomiendan de que vayas Fuertes una penquita de sábila, saques todo el cristalito del medio de la sábila Lo machaques y te pongas una mascarilla todas las noches de eso Eso sé que es súper, 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 ultra mega bueno Hay también el árnica, sé que es bastante, bastante buena Hasta para heridas profundas Entonces también me voy a dar a que Hazte una infusión de árnica o de manzanilla Y colócala con arboncito en todo tu rostro Y deja que se absorba y eso te va a ayudar Y así no, cosas naturales que sí te sirven realmente Entonces empecé a notar eso que mi piel estaba acostumbrada a productos de acné Empecé a quitarlos, así todos, todos de un solo Y empecé a usar todos los productos de cuidado de la piel Eso duré como dos meses Que no soportaba mi cara Súper, súper llena de granos La parte de la frente donde a mí habitualmente no me salen la nariz A mí habitualmente solo esta parte de aquí de mi mentón Y un poco aquí en los cachetitos donde me salen Pero yo estaba llena desde mi frente, cachetes, todo el rostro Y pues hasta acá me salían a veces Entonces sí empecé a decir a notar que era Como que mi piel se estaba desintoxicando De tanto producto, sacando todo lo malo Y lo que hacía era eso, infusiones Lavar mi rostro dos, tres veces al día Las que pudiera Y aplicaba mi tónico y mi hidratante normal Nada que tuviera que ver con acné La verdad chicas, he tenido una gran mejoría en mi rostro No se me va a quitar, yo sé Porque mi acné es hormonal Entonces pues eso va a estar ahí Por más que yo quiera o no quiera Eso va a estar ahí Pero sí lo puedo mantener apagado Así, yo trato de cuidar mi rostro Y también puedes estar relajada Nada de no hacer mucho caso a las manas y todo eso Ahorita con el embarazo Ha brotado bastante Toda esa parte, vean si me acerco más a la cámara Se alcanza a ver Esta parte y esta de aquí Acá ya no traigo tanto Pero estaba igual Así como un montón de brotes grandes No grababa mucho video de maquillaje Por lo mismo porque no podía hacerlo De que tenía mis esponillas súper grandísimas Y si las tocaba con la esponja o algo O la brocha Reventaban y sacaban todo lo malo que tienen Entonces no me dejaban ni terminar el maquillaje Así que pues me preferí darme un relax Esperar a que mi cara estuviera ya un poquito mejor Para poder seguir con mis videos Y pues eso es lo que les digo Siempre tener un pre-cuidado Dependiendo tu tipo de rostro Ya este video se quedó Voy a ser medio extenso Pero quiero explicarles perfectamente Lo que necesitas Para que tu maquillaje se vea Como cualquier chica que ves en Instagram Cualquier chica que ves en Facebook Siempre chicas también No se basen a que ¡Ay! Quiero un rostro perfecto Porque muchas personas utilizan filtros Yo siendo la sincera En mis fotos utilizo filtros No muchos Pero sí como para atenuar un poquito Estas manchitas Y cosas así Y se ve la foto pues bastante bonita En el video no, vean Aquí se me alcanza a notar Mis espinillitas que traigo ahorita El video es bastante real Esta es mi cara real Así que ustedes no se dejen llevar Por la foto que ven en Instagram Que quieren hacer rostro perfecto Puedes verte bien Puedes sentirte bien contigo misma Pero acéptate como eres Por favor Quierete, ámate Y acéptate Y presúmete como eres Porque como eres eres hermoso Así que no te dejes llevar Por estereotipos De las redes sociales O de la sociedad O de cualquier otro grupo Al que te pertenezcas Quierete como tú eres Y eso vas a proyectar Siempre que tú Quieras Verte bien Sentirte bien Es lo que vas a proyectar Cuando tú te sientes mal Incluso hay personas Que te notan Y te pregunten Que si estás bien Que si estás enfermado Cuando te sientes toda bajoneada Y todo eso Tú quierete como eres Obvio Si puedes Si quieres Hacerte tu retoque No sé Lo que quieras Si voy a ejercer la nariz O ponerte más hasta acá arriba O la punta Donde quieras Lo que quieras hacerte Mientras seas sentir bien a ti Y obvio No te perjudique tu salud Asma Cuídate Ámate Y créeme que te verás Radiante, glamorosa y hermosa Siempre Pero bueno Después de eso Porque en sí Bueno Les toco ese tema Porque si yo cuando Les digo que traía mis caras Y toda Me sentía como monstruosa Y pues si te bajones bastante Pero trata siempre De pensar Que eso va a ser solo un tiempo Si tú te cuidas Si tú te vas Con un problema grande Vas te checas con un doctor O cuando Es algo que te está en tus manos Solucionarlo Hazlo Cuídate el rostro Lávate tu cara Hidrátala Mantén tu cuidado personal Y eso va a pasar Así que no se me bajoneen Quieranse mucho Y cuídense mucho Ustedes mismos Porque si no lo hacemos Nosotras mismas Créeme que jamás Nadie más lo va a hacer Así que cuidémonos Amémonos Y quiéramos Somos nosotros mismos Pero bueno No me deshago mucho más del tema Porque ya Te estoy echando mucho chisme Mucho cotorreo Este Y pues lo primero básico Es esto Tu cuidado del rostro Todo lo pre Antes del maquillaje Lo que es lavarte el rostro Tonificarlo Hidratarlo Con productos que sean Actos para tu piel Lo que tu piel te pida Eso dale Y sin más cotorreo Sin más chisme Ahora sí comienzo Con lo que debes de tener En tu cosmétiquera O en tu tocada Lo básico Básico es tu crema hidratante Estas son las dos cremitas Que yo utilizo Normalmente esta de Neutrogena Que es un poco más carita Y esta de la marca Bliss Que no hace mucho descubrí Y se los compartí Que es muchísimo más económica Y contiene lo mismo Se sienten igual las fórmulas Y te ayudan de la misma manera Así que Estas son mis dos básicas Para hidratar Que me encantan las dos La verdad De ahí pasamos A el primer El primer Este te va a ayudar Siempre A acomodarle un lienzo De ahí pasamos al primer Que es otra parte fundamental Del maquillaje Yo utilizo este de Elle O este de Benefit Estos dos son los que yo utilizo Que ambos pues están Este está un poquito más caro Y este es un poquito más económico Pero los dos me hacen El mismo cuidado El mismo Me dan el mismo acabado Que yo quiero Que yo necesite mi piel Que es tapar el porito Y que mi piel se vea Bastante reluciente El hidratante y el primer Lo que te van a ayudar Más que nada el primer Es a que tu piel sea como un lienzo Un lienzo así Pícito, bonito Que cuando tú vas a aplicar El brochazo de pintura Pues no va a quedar craqueleado Ni carcomido Porque todo ese porito Toda esa imperfección Va a estar ya como Con esa capita Que le produce el primer Para cuando tú colocas la pintura Pues tu rostro va a quedar Así bien finito Bien hermoso Esa es la función De tu primer Y pues también le ayuda Tu crema hidratante Así que de ahí chicas Voy a pasar ahora sí A lo que ya es maquillaje Que es Empezamos con la base de maquillaje Yo utilizo estas dos Ustedes saben que son las Favoritas de mi vida Bueno no de mi vida Pero así desde hace unos años Utilizo estas dos De L'Oreal Que es la Mate Y esta que es la 24 horas fresh wear Son las dos Que yo utilizo Desde hace varios años Últimamente Hace un mes Dos meses No recuerdo bien Les hice la reseña de esta De Milani Que es la Concealer Más perfect Últimamente he estado Utilizando esta de Milani Porque me encantó El acabado que le da tu piel Me encantó que no se siente La piel tan pesada No se siente Estas dos Me ha encantado bastante Anteriormente si les Utilizaba la de Clinique Incluso no tengo un poquito En México utilizaba MAP GOV Y ADARA Estas así para todas las chicas De México Que a veces preguntan Que producto Recomendamos que estén En México Pues si no encuentras Ninguna de estas tres Te recomiendo la de Si quieres gastar Invertirla en una buena base Te recomiendo MAP O GOV GOV queda como en un nivel medio Si no quieres gastar mucho Te recomiendo lo que es ADARA ADARA O BISU Esas dos también son Productos de calidad Y súper súper Accesibles al bolsillo Bueno de ahí Me sigo De corridito Bien La base La base Tienes que tener siempre Algo con que aplicarla Yo como ustedes ven La aplico con mis dedos Eso no se hace Pero a mi me gusta Bueno entonces es mi forma De yo hacerlo Yo si vas a hacerlo Para ti Pues no importa Pero lo más recomendable Es aplicarlo Con una brochita O con una video blender Yo casi siempre lo hago Así distribuyéndolo Solo como en mis zonas Que más lo necesitan Con mis dedos Para después con la video blender Pues difuminar todo el maquillaje Te recomiendo Esta brochita plana Que es bastante Bastante cómoda Para aplicar tu maquillaje O una video blender Que esté suavecita Obviamente No vayas a buscar Video blender duras Porque eso va a lastimar tu rostro Y no te va a ayudar A poder hacer que tu maquillaje Quede bastante Busca que tu video blender Sea suavecita Porque si no No te va a ayudar A que tu maquillaje Quede prolijo Así bastante parejito Así que sea una video blender Suavecita O una brochita De estas planas Que te ayude A fácilmente Pasarlo por todo tu rostro Y difuminarlo Son los dos instrumentos Que necesitas Para tu base Estos dos Te ayudan bastante bien Y de ahí me paso Y de ahí me paso un tipcito más Me la voy a esconder un poco Pero quiero dejarles Bien bien aclarado todo Si tú eres De las personas Que maquillan A otras personas Te recomiendo Esta espaculita Nunca nunca maquilles A una persona Bien sea directo Con tus dedos O con los mismos Utensilios Que maquillase a otra persona Siempre que vas a maquillar A personas A varias personas De tener diferentes utensilios Para tener tiempo De estarlos desinfectando Y poder usar Los utensilios desinfectados Ya con la otra persona Porque chicas Yo empecé Con esto del acné Obvio Ya tenía un poco Por mi Mi problema hormonal Pero cuando se me grabó bastante Fue cuando terminé Mi bachillerato Y me maquillaron No me di cuenta bien Pero de ahí fue cuando yo empecé A tener Bastante Bastante Gran infectado Y se me empezó A peorar mi problema No quiero echar culpa de nada Pero yo siento que Fue O bien sea por utensilios No bien es lavados O bien sea porque La base Pues no era una base Tampoco De muy buena calidad Así que por favor Si tú vas a dedicarte a eso Siempre tener cuidado De los productos que utilizas Y también De tener tus utensilios Bien esterilizados Bien limpios Para cada persona Que vas a maquillar Porque no sabes Si la persona anterior Tiene alguna infección En su cara o algo Se la puede transmitir A la siguiente persona Igual tú también Trata de tener Tus productos para ti Y los productos Para tu negocio de maquillaje Para que pues también Te cuides Te protejas De no poder adquirir Alguna infección O algo Porque hasta en los ojos Chicas Hay gente que trae Infecciones en sus ojos Y si tú vas Maquillas a esa persona Y luego vas Y maquillas a otra persona Se traspasan Esas infecciones A nosotros Así que por favor Tenga muchísimo Muchísimo cuidado Para el rímel Existen De estos cepillitos Que son desechables Puedes comprar Una bolsa de cepillitos Desechables Y utilizarlo Con cada persona Son desechables Pero son bastante buenos Y pues puedes estar Utilizando cepillitos desechables Para maquillar Lo que es las pestañas Y no necesitas Pues infectar Directo tu rímel Con el cepillo Del que utilices Para la persona Así que Siempre siempre chicas Si tú vas a dedicarte A tu maquillaje Toma en cuenta Todas las medidas Preventivas De higiene Porque en verdad Que eso habla Muchísimo de ti En la escuela Que vayas Jamás te van a permitir No tomar esas medidas De higiene Siempre te lo van a estar Recargando Si tú no lo haces Te van a estar poniendo Tus extraes O tus multas No sé dónde yo iba Me multaba Con cinco pesos Y después ese alcance Lo utilizábamos Para convivios O cosas así que hacíamos Pero sí era de que Tú estuvieras siempre pendiente De todas esas reglas De higiene Que tienes que tener En todas las áreas Desde maquillaje Corte de cabello A tinte Todo Todas las áreas Tienen sus ciertas Reglas de higiene Que jamás Debes dejar de hacer Porque eso es para Cuidado de tu cliente Y también Cuidado de tu referencia De tu imagen Más que nada Porque si tú tienes Todos esos cuidados Obvio que el cliente Va a ver Y va a decir Te recomiendo Julanita Me encanta el trabajo Aparte de ser súper Súper higiénica Y todo eso Lo ve el cliente Chicas Así que Esos son otros Tichitos De maquillaje Pero bueno Ya me estoy yendo Muy Siempre digo Voy a hacer algo Rásico Rápido Pero aquí sí quiero Explicarles cada punto Porque es bien Bien importante Chicas Todo esto del higiene En tu Trabajo En tu negocio Es súper importante Así que Por eso es que Se los estoy recalcando Bien Proseguimos Y bien De ahí Seguimos con Corrector Chicas Yo utilizo Estos dos Que me encantan Es este de Wet n Wild Y ese de Wet n Wild Son los dos correctores Que utilizo Y me encantan Bastante Igual te digo Productos de Vistu Adar en México Bastante buenos Y económicos De los mega recomiendo Porque eso era Lo que yo utilizaba En México Aquí pues Utilizo productos Más de farmacia Porque me cuesta Trabajo Chicas Ahorita No he podido Encontrar Donde comprar Productos De esa marca Porque quiero Hacer de reseña De esa marca Porque yo sé Son productos Que yo utilizaba No solo para mí Sino también Hasta para mi estética Entonces sé Que son productos De calidad Y que sirven Bastante Y pues son Otro producto Fundamental En tu cosmetiquera Que no debe faltar Y este lo vas a aplicar Bien sea con Una Beauty Blender De igual manera Un poco más chiquita Porque pues Esto tienes que hacerlo En esta área Y en áreas más específicas Que debes de tener Como más cuidado Como en tus cejas Cuando la de mi medias Y todo eso Esta es súper súper buena Porque tiene su puntita Vean Hay unas Que me mandó Botsichar Que también Me encantaron Pero esas así Son más caritas No sé Si hay económicas Pero son estas dos Ven de hecho Una ya está toda Ya está toda Despercudidita De aquí Estas dos Estas son de la marca Luzi Vean Estas las tenemos igualadas Porque son para el sorteo Y yo Estas me encantan Porque ven Tienen así como la línea Para que te vayas bien Y pues no manches Hasta abajo Esta también te ayuda Bastante con su puntita Pero sí Te dificulta un poquito más Estas son las que Beauty Blender Que yo he utilizado Y me han gustado bastante Y de ahí También te sirve Esta brocha Y ¿Dónde está la otra? Estas dos Que sirven bastante También para difuminar Tu corrector Este me sirve mucho Para lo que es la ceja Y lo que es mi ojo Y está bastante Para lo que es el área de aquí Y lo que es el área de aquí Prácticamente Me gusta solo Como colocar el corrector Con estas Para Como les digo Cuando voy a hacer un maquillaje Que es más para mí Lo coloco con estas brochitas Y lo difumino Con la Beauty Blender Porque me gusta más Como queda difuminado Con la Beauty Blender Que con brocha Estas son las tres básicas Para el corrector Así que bien Este más que nada Es para la ceja De la ceja Que es donde se necesita más Y esta pues Como para tu párpado Y para el área de acá Puedes difuminar con esta O simplemente La Beauty Blender Para todas las áreas Que quieras difuminar Tu corrector Estas son las tres Que yo les puedo recomendar Chicas Para su corrector Y ahí pasamos Al polvo traslúcido Yo siempre he utilizado Este de Air Spoon Incluso hasta mi mamá Que lo utilizaba Este es bastante Bastante bueno Y económico Y te da el mismo resultado Que este de Becker ¿Verdad? No les veo diferencial Alguna Me encanta este también Y este de Becker Son las Si tú ya quieres Pasar una marca de gama Algunas Si quieres Como invertirle Un poco más A tu maquillaje Este de Becker Es súper súper bueno Y este de Air Spoon También Me encanta Y súper económico Son los dos Colvos traslúcidos Que yo utilizo más Que utilizo más Y pues como les digo Si tú quieres Algo económico en México A Dara y Visum Esas marcas Las voy a seguir repitiendo Cada que pueda Porque esas marcas Yo duré años Utilizándolas Y me encantaron Me encantaron A determinado que dan Son súper buenas marcas Las paletas de sombra Bien pigmentadas Los labiales bien pigmentados Una textura bastante buena En los labiales Y te dan a cabo Muy muy bonito En tu maquillaje No digas Quiero hacerles la reseña Y espero conseguir el producto pronto Para poderles hacer reseña De estas dos marcas De ahí Necesitas una brocha Como esta Casi todos los kits de maquillaje Traen una brocha así Es mojadita Grandecita Y esta es especialmente para eso Para retirar O colocar tu polvo Translúcido O puedes utilizar Una beauty blender También Obvio Para hacer el baking Pues utilizas una beauty blender Y la brochita Yo siempre Ustedes ven que Utilizo la beauty blender Solo para colocar el polvo Y con la brochita Lo retiro Porque siento como que Me le da un terminado Más natural No tan cargado de polvo Retirándolo con la brochita En últimos videos He utilizado la beauty blender Para colocar Y pues para Dijuminar el polvo Y me ha gustado También el acabado queda Pero pues siempre De todos modos Es más útil Una brochita Y ahí vamos a pasar A los contornos Si tú vas empezando No te recomiendo Que utilices contornos Ni líquidos Ni en crema Si vas empezando Te recomiendo Que utilices contornos En polvo Que son más fáciles De disminar Y no necesitas Mucho así Trabajo como para Trabajarlo Disminar Y quede perfecto Si vas empezando Obvio Si quieres ya Empezar a meterte Pues un poquito más a fondo Utiliza polvos Utiliza contornos En crema O en líquido Yo siempre les he recomendado Que si tú Si tú vas a maquillaje Es líquida Usa contornos líquidos Si tú vas a maquillaje Es en crema Usa contornos en crema Porque yo Yo en otra chica Pues varios maquillajes Que he hecho Durante todo este tiempo Y cuando uso Mis contornos en crema Y uso Mi base de maquillaje líquida Como que en el contorno Queda una textura Que quizá en la cámara Quizá si a lo lejos No me alcanza a saber Pero si tú te me acercas Y si estamos Junto a la comadruquiz Crítico La comadruquiz crítico Si nos va a alcanzar a ver Esa diferencia de textura Entre el contorno Y nuestra base Como que no se alcanza A fusionar bien Todo lo que es el contorno Con la base Y queda pues Esa marquita De lo que es el contorno En crema Y la base Eso es lo que yo notado Yo por eso siempre te sugiero Si tu base es líquida Usa contornos líquidos Si tu base es mousse O es crema Puedes usar contornos en crema Y los de polvo Pues esos Lo que sea tu base Líquida Mousse Barra Lo que sea te sirva Spray Para los contornos de polvo Te funcionan perfectamente En cualquier tipo de base Y pues los que yo más utilizo Son estos Este es de Elle Que ese es el que Primerito que agarré Aquí Y me encanta bastante Muy buena pigmentación Fue el que utilicé hoy Para hacer este maquillaje Y bastante económico Cuesta como 8 dólares Y el segundo Que me encanta Es este de Too Faced La Natural Face Que me llegó En una cajita de Bootsy Char Y también me ha encantado Porque aquí te encuentro Todo lo que necesito Chicas para un maquillaje Encuentro mi rubor Encuentro dos iluminadores Que están hermosísimos Y encuentro los contornos Y un bronzer Así que pues Si tu quieres invertirle A una buena paleta de contornos Te mega recomiendo Esta de Too Faced Encuentras lo que tu rostro Necesita en una sola paleta Y pues no necesitas Anargar encima Son de cajitas Que de el rubor El iluminador El bronzer El contorno Así que encuentras Todo bien Desde tu contorno Tu rubor Tu iluminador Y el bronzer Una muy buena paletita Y una muy buena inversión Si deseas hacerlo Si quieres algo más económico Pues te recomiendo Esta de Elle Que este es solo De contorno Y un iluminador Este es este Bien Pero es un iluminador Bastante blanquito Así que Pues a mi gusto No me gusta mucho Mi este Pero pues ya Es a gusto De secar aquí Obviamente Estos son los dos contornos Que yo te recomiendo Y para contornos Yo utilizo Estas dos rochitas Que me las has visto Yo creo en varios de mis videos Estas son de la marca Real Techniques Y en verdad Buenísimas Con esta Aplico mi contorno Y con esta Bolonchita gordita Lo difumino Bastante bien Estas son mis dos Rochitas básicas Para mis contornos Y están súper súper económicas No recuerdo bien Pero venían con otra No recuerdo Si me costaron como 10, 11 dólares Venían con esta otra Eran estas tres Y bastante buenas Ya tengo como dos años Con ellas Y vean Siguen bastante bien Así que estas No te digo Compra esta marca Sino que tengas una idea De cuáles te sirven Para contorno Igual también Es a esta Yo me hallo Con estas dos Pero también Esta otra Que te ayuda Tanto Que es así Como un diadito Si ven Te ayuda igual Tanto aplicar Como difuminar Y esta es una sola Brochita más económica Esta es de Wedding Wild Y este cuesta como Dos dólares Dos, tres dólares No recuerdo bien Así que Estas son las dos opciones Que yo te puedo dar Para tus contornos Y de alguna manera Hay personas que se hayan Más con su video blender También para el contorno Yo este lo utilizo Más como lo que es Para la base Y para el corrector Pero cuando son contornos En crema Pues si Me hallo con la video Blender más que con una brocha Pero pues cuando son en polvo Si me hace como un poquito difícil Para difuminar El contorno en polvo Con la video blender Así que yo Pues me hallo más Con las brochas Pero de igual manera Esto Yo te estoy dando Una idea De lo que es cada cosa Y para que sirve Y ya tú tienes que ver Con que te hayas más Si te hayas más Con tu beauty blender Si te hayas más Con una brochita Y así Tú trata como de Encontrar el modo Con el que tú te sientas a gusto Y veas que No le navegas mucho Para difuminar Y hacer tu contorno Y todo eso Así que Parte de mi idea Y adáptalo A lo que tú necesitas Como siempre te digo Yo te doy la idea Pero tú tienes que buscar Lo que tu rostro Y tú necesitas ¿Ok? Y ahí sigo con rubores Los rubores Que yo más utilizo Como ya les había dicho Esta de Tu face De tu rubor Entonces casi siempre Que utilizo esta Para hacer mi contorno Uso ese rubor Porque me encanta Como se ve En el color de piel Y los otros Que utilizo mucho También son Estos de Anastasia Estos tonos naranjitas Que esta me la lleve Como en No recuerdo Hace 5 dólares En Marshall Si como en 5 o 6 No recuerdo En Marshall No recuerdo Ahí tengo el videito Del Ault Que hice en Marshall Y se los dejé Cuando compito eso Todo el espejito Y estos rubores Estos naranjitas Me encantan también Como se ven en mi piel Y este otro De Gigi Que me llevo En una bolsita De Gigi Este Este es el que de plano Utilizo todos los pies Me encanta Como se ve Bien natural Y le da como Ese colorcito natural Al rostro Y no se ve tan Ficticio Se ve como Bastante natural Me encanta Yo les recomiendo Para Pues la mayoría de pieles Se ven bastante bien Con colores Duraznitos O naranjitas Ya los tonos Como rosas O más cafecitos Bronzer Y eso Ya es dependiendo Tu tono de piel Pero yo siento Que un tono Lo que es durazno O naranjitas Así como este Como muy natural Le queda a cualquier O estos Naranjitas Le queda a cualquier Tono de piel Pues bien sea Un tez más oscurito Morenito O un tez más blanco O un tez más amarilloso Siento que esos dos tonos Lo que es el durazno Naturalito como este Y el naranjita Te le queda a cualquier Tipo de piel Eso es como Para ti que maquillas A más personas Pues tengas en cuenta Como rubores Que te sean versátiles Para todos los tonos de piel Yo Es lo que también cuenta En todo el tiempo Que maquillé a más personas En mi estética Y pues siempre nunca faltaban Mis paletas de rubor Un naranjita Y un durazno naturalito Y me sacaba de cualquier apuro Que Y la brocha Que yo más utilizo Para mi rubor Déjenme La de cuenta Cuando se aquí Siente el maquillaje No estoy ni donde me quito Según la tenía a la mano Y te lo voy a traer a la mano Para cuando lo ocupe Enseñárselas Aquí aquí la tengo al frente Y no la veo Va a picar Andita va a picar Y no la ve Es también Yo me ayudo bastante Con esta brochita Incluso aquí dice Es para blush Hay varios paquetitos De brochas Que te traen el nombre De lo que es Para lo que es Esta brochita Eso te ayuda Un buen chicas Un buen que te ayuda Esta es la que yo utilizo Para colocar siempre A mi rubor Y ahí pasamos A la ceja Yo a mi ceja Siempre siempre Utilizo Lo que es Este lápiz Un lápiz así De estos O uno de maderita Lo que es de diario 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 Solo delineo Como les dije Como les doy Solo delineo Mi parte exterior De la ceja Y la inferior de acá Y solo de aquí Hacia acá Delineo mi ceja Y de aquí Hacia acá Es lo único que hago Con el lápiz Y con mi ejército Este Que viene como tipo Rímen Pero esto es para las cejas Es el para las cejas Relleno Todo Y eso es lo único Que hago diariamente Porque Pues obvio En la mañana Uno anda a diario De las carreras Entonces como para estar Haciendo otra ceja Y luego como corrigiéndole Tardas Básico de diario De estos dos Estos dos El de él O el de Benefit Y un lápiz Esto yo he usado Este de Shein He usado el de Maybelline He usado el de Adara Vuelvo a recibir He usado el de Adara Y el de Bisú Y me ha encantado También Esos lápizitos Que son para la ceja Súper súper buenos Y ya cuando voy a hacer El maquillaje Más producido Como aquí para el canal Ustedes han visto O como para ir a una fiesta O algo así Utilizo mi gel Es este De él Este de él Y en México Utilizaba el de El de Bisú Bastante bastante bueno También El de él He usado también El de Milani Este lo he usado Porque es bastante claro Muchísimo más claro He usado el de Milani También Y me ha encantado También este Igual que el de él Pero cuando traía mi pelo Bueno, hasta caiga Cuando usaba este de Milani Y pues ya ahorita Para la raíz de mi cabello natural Me quedaba bastante claro Entonces por eso Compré este otro de él Y los dos me encantaron bastante Los dos me encantaron Mucho, mucho, mucho Y pues con estos Delineo Y relleno Mi ceja Ya sé que Ya solo que aplico Como No lo tengo en la mano Esto es como Un rímel de cristalino Ya solo como para dejar Mis cejas en Es esto No tiene color Ni nada Vean que pueden ver Se ve cristalino totalmente Solo como un gelcito Y lo aplico ya al final De que hago mi ceja Para peinar mi ceja Y que se quede ya Fija en su lugar Y pues Obvio Ya corrijo Con mi corrector Y que quede todo Becho, becho y glamuroso Siempre Estos ejercitos Casi siempre Traen su peinecito No ocupas ya tú Andar buscando De que hay un cámara De aplicar A mi me ha gustado Los que han salido Este lo trae el peinecito El de él Y es el de Milani Y los dos me gustaron Bastante Aplican bastante bien El producto Y que ayudan a delinear Bien la ceja Si, si por casualidad Pues el producto De ceja no trae Ese peinecito Debes de buscar Un peinecito que sea así Vean Planito y delgadito Pero como No parejito Si vean Que está así como Subidita Para delinear Y pues un peinecito Así parecido al de los Riven Para peinar tu ceja Eso es lo que necesitas Para delinear tu ceja De como pues de brachita ¿No? Y ahí nos vamos Con la paleta de sombras Obvio Si tú vas empezando Pues necesitas una paleta de sombras Y pues obvio No te vas a agarrar Comprando 5 o 6 paletas Yo te recomendaría Adara Pistú Trae sus cuartetos Y muchas otras marcas También como Morphe Como MAC Como Gop Trae sus paletas grandes Te recomendaría Buscar una paleta neutra Y esta te va a ayudar bastante Yo con Cuando compré aquí No compré paleta totalmente neutra Si vas a comprar Una paleta pequeña Te recomendaría algo así Que trae lo que es Pues algo para dar iluminación Que son estos tres tonos Y algo para darle fondo Que son estos cafecitos Algo así para algo básico Obviamente Que comiences con un básico Que pues son tonos Así como el maquillaje Que tengo yo hoy Que son cosas básicas Y prácticas La primera paleta Que yo compré aquí Fue esta Que ya está toda No está totalmente neutra Pero sí te la recomiendo Bastante Porque vean Esta es la marca Prolux Pero ve Trae tonos neutros Como este café El beige Este otro Como el curadito Como un cafecito claro Este café Trae tonos bastante neutros Pero también trae tonos Bastante claros O sea que te va a ayudar A hacer maquillajes Tanto básicos y neutros Como maquillajes ya Para que empieces a experimentar Un poquito más en el color Y pues esto es lo que yo te recomendaría A mi punto de vista Obviamente Va a haber alguna que diga No pero bueno No tiene que ser Totalmente neutros Yo sé Pero a mi punto de vista A mí esta me ayudó bastante Duré como medio año Solo con esta paleta Y pues hacía Tanto maquillajes neutros Así como el que traigo Como maquillajes Como más coloridos Más así llamativos Porque pues trae Vean Bastante gama Esta es como más neutra Esta es como más colorida Más chillante Y pues trae como dos en una Se puede decir Y súper económica Esta me costó Diez dólares Diez dólares me costó esta O sea que es súper económica Pero igual te digo Hay muchísimas otras marcas Ya eso es dependiendo del bolsillo Y lo que quieras invertir Pues ya te vas Bien sea si quieres una de Murphy Si quieres una de Matt O si quieres algo ya de Jeffree Star O algo así ya más de Kama Anastasia O no sé Ya dependiendo Lo que tú quieras invertir Estas son como marcas de gama Y si tú quieres ya Algo más económico Pues estas de Prolux Te las me voy a recomiendo Bien pigmentadas Paletas buenas Y con tonalidad Y bastante bonitas Y de buena calidad Están también de farmacias Las de Wedding Wild Que bastante buenas chicas También pigmentadas Y pues bastante económicas O pues también está La de la marca esta De Beauty Que también está La marca de Beauty Creations También bastante económica Y bastante bueno Los productos O Bisú o Adara Adara trae unas paletas Tipo Matt Tipo Morphe Que a mi en verdad Me encanta chicas Porque se les O sea la pigmentación La calidad de la sombra No le pide nada A estas otras paletas De Matt De Morphe O de Agob Son paletas Súper buenas Y pigmentadas Las de Adara Y pues obvio A un precio muchísimo Más accesible Para el bolsillo Porque son pues más económicas Así que Pues no me voy a cansar De repetirles Mis marcas favoritas mexicanas Bueno no sé si son mexicanas Pero lo que yo utilizaba Era Bisú y Adara Bisú y Adara Y me encantaba Prolux Tenía un De Prolux Tenía labiales Más que nada Adara y Bisú Tienen de todo Desde tu base Tu contorno Tu polvo translúcido Las paletas de sombra Todo el producto De esas dos marcas A mi me encanta Puedes hacer un kit básico Con esas dos marcas Y créeme que No vas a pedirle nada A ninguna otra marca Y te va a encantar El acabado que te va a dar En tu rostro Y pues te va a encantar Muchísimas productos Bueno se los recomiendo Y les vamos a continuar Con brochas básicas Para los ojos Para mi las básicas básicas Son estas tres chicas Voy a comenzar con esta Que esta fue la que yo Vieron que utilicé Solo hoy Solo utilicé esta guardita Esta es para Difuminar o aplicar Tono de sombra En todo el ojo Y te ayuda bastante También a difuminar Bastante los tonos En los ojos Para difuminar Y aplicar Esta es planita Pueden ver Es un poquito más planita No está tan Así tan esponjadita Esta te ayuda a aplicar Como en el párpado móvil El tono que quieres poner Para que te le dé gusto Al ojo Y todo eso Como es bastante planita Pues te ayuda a aplicar Bastante flexible Y bastante bien En el párpado móvil Y está esta otra Esta otra te ayuda También a aplicar tono Y como a dar Como a enmarcar la sombra Y a difuminar También te ayuda Bien Y esta es la última Que esta punta agudita Pues ve Esta te ayuda a terminar Lo que es el área De abajo de los ojos Por su forma punta agudita Y esponjadita Pues te ayuda Tanto a aplicar con la puntita El color Y pues los esponjaditos Te ayudan a difuminar el color Así que Estas son las cuatro brochas básicas Para aplicar tus sombras O sea Para tus ojos Tus cuatro básicas Para los ojos Y ahí pasamos Al delineador Delineador Yo utilizo Este Básico también Este es de la marca Sliquid Creo que así se llama Este venía en una cajita De Itzy Y me encanta Porque vean Su punta Está súper ultra delgadita Y aparte Pigmenta súper bien Vean Bastante bien pigmentado Y me encanta Este la pichex Me encanta Aparte no es de los que Se craquelean Y se corren Y nada de eso Bastante bueno Este la pichex Este y este otro también De Knits Que es un plumón Este también me gusta Bastante Vean También bastante pigmentado Y este último Que probé de Shein Se llama Shingum La marca de productos De cosméticos de Shein Me encantó Este también Este es de secador rápido Vean también la pigmentación Este es de aquí abajito Bastante bien pigmentado Y pues Seca súper rápido Y este chicas De verdad que te va a durar Todo el día Me costó un trabajo Quitarlo Así que Este es a prueba de agua Si te llueva Tron y yo business Encima Tu delineador No se va a caer para nada Así que este Se los mega recomiendo Estos otros dos También los he probado Pero estos son Más fáciles de quitar Este dice que es a prueba de agua Pero si se quita fácilmente Y este no Este si tienes que Quitarlo Con tanto cuidado Y con no comisinar Al final usé mi crema Desmaquillante La que les enseñé De cherry que venía En la cajita Porque nada más No se terminaba de quitar Así que este Buenas Buenas Bastante duradero Si tú quieres usar Delineador Que será verano Cuando llueve No recuerdo bien Que es en verano Cuando llueve Pero igual En tiempos lluviosos Usa este de shim No te va a defraudar Y pues En los delineadores Si siempre Trata como de adaptarte A lo que tú puedas Puedes Bien sea Este de plumón Hay unos más gruesos También de plumón Trata de adaptarlo A lo que tú sientas Que tu mano Va a poder utilizar Para que se quede Bastante bonito Si puedes utilizar este Pues bastante bien También Trata como de adaptar Como les digo A ustedes A sus necesidades Yo les doy aquí las ideas Les muestro que producto sirve Que producto me defrauda Y me hace enojar Y poner miserica Y pues ya ustedes Lo adaptan A ustedes Hay productos Como les digo Que a mi no me han servido Bueno No ha habido muchos La paleta de sombras Esa si creo La de hinc Que a nadie le va a funcionar Porque pues no viene tan bien La base de you need A mi no me funcionó Porque mi rostro Pues tiene bastante Interfección Pero sé que hay rostros Más perfectos Que no tienen mis imperfecciones De acné A las que les va a funcionar Bastante bien Porque a mi me encantó Pero no me gustó Porque no tenía la cobertura Que yo siempre busco En las bases Así que siempre adaptélo Porque yo vengo y te digo No me quedo a mi Ya tu vas a quedarte Así como Pues no me quedo a mi tampoco No No chicas Mi rostro es mixto Y con tendencia a acné Tu rostro yo sé Que es totalmente diferente Del mío Mi rostro es grasoso Del área T Que es la frente Mi nariz Y esta área de aquí Mi mentón Y de esa área es normal No es ni graso Ni seco Es normal Y mi rostro tiene tendencia a acné Entonces pues yo siempre voy a traer Vean Un granito De dos granitos De dos granitos Que tengo que esconder Con mi base Entonces pues siempre voy a buscar bases Que me den una cobertura Bastante amplia Para que mi rostro se vea Bastante perfectito Vean Entonces pues Tú si no tienes tendencia a acné Puede que te sirva Una base más ligera Que las que yo utilizo Como puede ser bien Esa base de iudnit Que a mi No me sirvió Porque no me tapó Lo suficiente Como me gusta que me tapen las bases Así que siempre chicas Que vean un video Bien sea mío De cualquier otra chica Chequen ustedes El producto Por decir Si el producto es para piel grasa Pero la chica que lo está utilizando No es piel grasa Pues obvio que no le va a quedar Obvio que no le va a gustar Pero si tu piel es grasa Pues puede que a ti sí te sirva Porque es apto Para tu tipo de piel Así que Siempre busquen productos Que sean para ese tipo de piel No porque lo mostró Fulanita y te dice Que es buenísimo Si para fulanita Tú no sabes Si tiene el tipo de piel Que tú tienes Si fulanita Tiene el tipo de piel Que tú tienes Pues también te va a servir Pero si no lo tiene Pues a ti no te va a servir Así que Búscalo que tu piel te pide Y créeme que Todo el producto que utilices Te va a funcionar Y tu maquillaje va a quedar igual O mejor que el mío Y de ahí De hecho no me paso A la máscara de pestañas Mi máscara favorita Ya se las he mostrado anteriormente Es esta de Tarp Que me encanta Porque su cepillito Está bastante amplio Y pues ayuda a levantar Y dar volumen a mis pestañas Y hacerlas que se vean Como más tupiditas Como que se vea esa Como que se vea ese efecto De que tengo muchas veces Tan muela Pero no la tengo O sea Es el efecto del rimel Que mis pequeñas pestañitas Me las hacen más grandes Hoy no utilicé eso Hoy utilicé este nuevo de Que se llama Monstruo Epic 4D De Younip Que me encantó también Chicas Este también ya no lo suelto Porque vean Se ven Bastante tupiditas Mis pestañas Y me encantan Como el efecto que le dio Que se ven bastante Grandesitas Bastante tupiditas Ya se ve muy muy bonita Mi pestaña Así que este también No lo suelto Así que este junto Con este ya no lo suelto Ya van a ser Mis rimels favoritos De Andis Glamour Y de ahí paso A mi labial favorito Como ustedes pueden ver La traigo puesta Mi labial favorito Es este de MAP Este lo uso Diariamente Y también este otro de Ofra Que este es el color Of my rib rib Creo que así se llama No sé si se pronuncia así Pero Enfócate cámara Ahí está All my rib Y es como un tono Rosa nude Vean Bastante también Así como bajito Bastante naturalito Estos son mis dos colores favoritos Y pues eso ya El labial ya es Decisión de cada quien Ya es dependiendo La marca Y dependiendo del color Si te gusta Puede ser natural En todo el rostro Pero es como Gramatizar más tus labios Pues no sé Qué tal uses un naranja O un rojo O un morado más intenso Que el que yo traigo Eso sí Ya se los dejo A decisión de cada quien Tu labial favorito Ponlo allí Junto Todos los cosméticos Que te he dicho Que debes de tener Obvio Las marcas que te he dado Son las que yo utilizo Las que a mí me gustan Pero pues obvio Tú ya tienes que tener A lo mejor alguna marca en mente Que te guste Que ya habías utilizado Pues no importa Ve y solo busca el producto Que te haga falta De la marca que más te gusta a ti Porque obviamente Chicas A mí me puede gustar Tal marca A ti no Y así Todas las tenemos Decisiones diferentes Ya la verdad es decisión De cada quien Ya si te gustan los colores Más como mí O un color ya más Como brillosito O un color O solo un simple brillo O simplemente usar un bálsamo Como este De EOS Que yo utilizo también Y eso es decisión De cada quien El labial que se te comode A tu gusto Y a tus necesidades Con el que te sientas bien Bella y glamuosa Así que Esa es tu decisión El labial y el color Aparte del labial También necesitamos Un fijador Ese es también Imprescindible Chicas Imprescindible Si tú Haces todos los pasos Que ya te di Desde el cuidado De tu piel La hidratación El primer La base El corrector Por el polvo Translucio Todo Pero No sellas No finalizas Ese maquillaje Dos, tres horas Tu maquillaje va a estar Súper caliado Va a verse Como terroso Como polvoso Porque obvio Tu piel Va a atenderse Como a absorber Toda la humectación Esa que tú le diste Y pues No va a hacer Que se fusione Todo el producto Todos los productos Que aplicamos Y el fijador Es lo que te ayuda Te ayuda A refrescar tu rostro Y te ayuda A hacer que Todo lo que ya aplicamos Desde la crema Higratante Desde el primer Desde la base En los polvos Todo Se fusione Se fusione En una sola Máscara Se puede decir Y quede tu piel Así de terza Yo ya tengo ahorita Tres horas Ay Ay me amo Dicioso Yo ya tengo tres horas Y ya me están reclamando Que tengo tres horas Aquí sentada Y empezando a volotearse Ya tengo tres horas Con este maquillaje Y vean Sigue intacto Como ves De que me lo apliqué Bastante bien Entonces Yo los fijadores Que he utilizado Y me han encantado Son este De Milani Este es solo fijador Y es mate O sea que este Me gusta Porque pues mi área Grasosita Me ayuda a matificarla Que no salga tan pronto Ese globo Ese brillo De mi grasa Este me gusta por eso Pero el que me encanta Que no suelto Es este El cristalimito Que también es de Milani Pero ese me encanta Porque lo puedo poner Como primer también Para refrescar al inicio El maquillaje Y lo puedo poner Como finalizador Para volver a refrescar Mi rostro Y lo que he notado Chicas Lo he usado Con bases como clean Y como matte Y lo que he notado Es que Lo he usado Cuando a veces Mi piel ya está Que se ve crackle Que se ve ya Como les digo Separada Toda la melcocha Que traigo Y lo pongo En la rosión Y se vuelve a fundir Esa máscara Que me puse Y se vuelve a ver Mi piel así terza bonita No se me ve Al polvo Así como Como se veía Cuando se veía De horas de traer El maquillaje Vuelve a unirme El maquillaje Así que Este es de los mega recomiendo Incluso yo tengo Tengo la presentación Tengo la presentación Chiquita Que se la cargo Siempre en mi bolsa Y lo refresco Mi maquillaje Cuando estoy viendo Que les digo Que ya se saca Que le dan eso Refresco mi maquillaje Y como si nada Como si me hubiera maquillado Hace unas horas apenas Este se los mega recomiendo Así que Pues no te olvides De tu primer Porque eso es lo que va a hacer Que tu maquillaje dure Y se vea hermoso Todo, todo el día Y pues el primer nacional Ayuda a eso A que todos los productos Se comparten Y pues tu Nuestro se vea Bastante natural Y bastante radiante Bien Y bonito Y eso es todo El maquillaje básico Que no debe de faltar En tu cosmetiquera Mi glamourosa hermosa Son 12 productos Y aproximadamente Como 7 brochas O 8 Dependiendo si decides Usar una brocha Para tu maquillaje Tu base O pues solo Sus 7 brochas Y tu beauty blender Que no falte tampoco Me encanta Ah, se me olvidaba Y otro sencillo Que no debe de faltar En tu cosmetiquera Es un enchinador Muchas chicas Dicen que se las enchinan Con cuchara Yo he intentado Pero jamás he podido Chicas Así que yo pues Me puede faltar un enchinador Si tú puedes con cuchara Pues una cucharita básica Con la que tú te hayas Es perfecta Porque siempre chicas Hay que enchinar la pestaña Si yo solo voy Aplico mi rimel Sin enchinar mi pestaña Se ven mis pestañas Como tejabancitas y caíditas Y en cambio Si las enchino Después coloco mis capas de rimel Y le da al ojo como Vean Abre mucho más mi pestaña Se levantan más Y les da más volumen Así que Te recomiendo siempre Tener algo para enchinar tu pestaña Ya sea un enchinador O una cucharita Ya eso ya es Con lo que tú te hayas Y estos son los básicos Para un maquillaje Para que empieces A adentrarte A este maravilloso mundo Del maquillaje Son los productos básicos Y los utensilios básicos Que debes de tener Para comenzar a hacer tus maquillajes No necesitas tener Un montón de cajas Llenas de cosas Sencillamente Con lo que te mostré Créeme que puedes empezar Y puedes hacer Muchísimos looks diferentes Sin necesidad de tener Una caja llena de paletas Que quizás Al final ni utilizamos Al final solo la utilizamos Una o dos veces Y ya ahí se quedas hecha a perder Ya cuando la quieres Volver utilizar Pues ya caduco Entonces Si tú no te dedicas Al maquillaje Si tú no maquillas A más personas Te recomiendo que tengas Lo básico No necesariamente Tengas el montón De paletas De un montón de cosas Porque pues no las vas a utilizar Todas Créeme Porque pues no las utilizamos Todas Si yo que hago Los videos de maquillaje Tengo paletas Que solo he utilizado Una sola vez Y créeme que Digo que voy a hacer Necesito utilizarlas De nuevo No ahorita no he ido Como ustedes han visto No les he hecho reseñas De paletas nuevas Ni nada Porque no he comprado Porque tengo Vean Como les digo Tengo esta de Lollux Esta está bastante Bastante utilizadita Porque era la paleta Que yo duré 6 meses Solo con esta paleta Haciendo todo Mi maquillaje De ahí Esta de Jorni Desde que me la mandaron Solo he utilizado Una sola vez Vean Está como nueva Solo utilicé Como 3-4 tonos No recuerdo bien Pero está nueva Tengo parte de otra Se me ha traído La cajita de Bozzi Char Que también las tengo Nuevecitas Tengo la de Shein Que esta prácticamente Me cabe Dos colores Porque pues esta No pigmenta lo suficiente No todos los colores Como les dije El azulito me encanta Como pigmentó Estos otros no los he calado Quiero calarlos Pero lo que fueron Los glitters Eso si me decepcionó Totalmente Los mate me gustaron Muy como el azul Pero los glitters no Tengo esta de Beauty Longer Que esta si la he utilizado Un poquito más Vean Esta viene en una cajita De Bozzi Char Esta la utilizado Un poquito más Porque en lo que fueron Los eventos de diciembre Como era bastante básica Para esa época Yo era la primerita Que ganaba Y pues rápido Me hacía mi maquillaje Porque trae tonos Bien básicos Y más para esa época De otoño Pues de otoño Invierno Bastante Tengo esta otra Que es de Dock Color Que también me mandaron En una bolsita No, perdón En una cajita de Bozzi Char Esta chica se está Como nueva también Solo lo que hice para un maquillaje Dos maquillajes Y nomás Esta no decita Tengo esta otra Que es de Shady Shandu Gin Rob Que amplian color Creo que se llama Fijan color Y este también Solo lo he utilizado Dos veces Ya Nueva también Solo que hay personas Y solo lo he usado Como dos veces Esta igual Nueva también Solo lo he usado Como dos o tres veces Y Las paletas Tengo esta otra Que también me de la cajita De Bozzi Char Solo le he usado Un maquillaje Con ella Igual Tengo esta Que es de Hasta no sé Que más que sea Que se lo me gusta Y vean De esta solo utilicé Este glitter azul Y ya Va a ser el único Que utilicé Todas las más Están nuevos Y tengo Esta otra Voy a dejar por acá Esta es de Propulsion Esta también Esta Súper dura Esta bien Esta es de Propulsion Y me encanta Porque vean Esta trae Desde rubores Trae Sus labiales Y trae Las sombras Esta es de Esta también Esta fue Esta la prueba La primera que compré Para hacer maquillajes En Youtube Y esta fue la primera Que compré Para empezar Yo a maquillarme Aquí Que entonces Pues este sistema Desmascadita Porque esta es la que Habitualmente usaba Y vean Bastante Como les digo Hay paletas Bastante completas Y económicas Y que tienen Buena pigmentación Vean Son paletas Bastante buenas Esta yo la compré Bastante buena Tecnicación De la marca Propulsion Yo la compré En Rose Y esta estaba Cumpliendo el precio B 7, 6,99 Buscándolo Chicas Encuentras cosas Buen económicas Y de buena calidad Así que Y pues versátiles Porque como también Trae de todo Trae sus espejos Trae sus sombras Trae sus labiales Y sus rubores Que más quieras En la paleta Y solo 7 dólares Entonces Buscándole Hay bastante Cos económica Y versátil Esta otra de Alice Esta si ya he hecho Varios looks Ya no esta Está ya casi Toda desgastadita Pero pues Hablando terminada Le puedo sacar Muchísimo más Y me encantó La verdad Trae tonos mates Para maquillaje básico Tonos llamativos Para un maquillaje Llamático O sea que Puede sacar de todo Esta paleta Y esta Bastante económica También se me costó 18 dólares La he visto En la página Que te salen Como en 15 dólares He visto promoción Últimamente En la página Que son 3 paletas La de Ana Elsa Emma Y Alicia Por 56,99 En la página Beauty Creations Bastante económica Chicas Porque pues te salen A mi me salió 18 Solo una Entonces te salen Como en 13 dólares Más o menos Y algo 14 Bastante económicas Y pues son 4 paletas Que me gusta Porque tienen Diferente gama Cada paleta O sea que Tienes ya una colección De sombras Completísimas Con estas 4 paletas Así que Yo no me he encargado Porque como les digo Tengo recopilación De paletas Y quiero terminarlas Como ahorita Por eso Dije lo del sorteo Que quiero que Lo que venga En la cajita De Botzi Y en la bolsita De Itzi Todo, todo Regalárselos a ustedes Para el agradecimiento De estar aquí conmigo Cada videíto De estar aquí compartiendo De estarme apoyando Siempre aquí Y pues por eso Es lo que quiero Pues darles un poquito De lo que yo adquiero Para mí Compartirlo con ustedes Así que Pues ahorita Van a seguir viendo las señas Con todas estas paletitas Que tengo aquí No voy a usar paletas nuevas No voy a hacer señas De paletas nuevas Al menos por ahorita Porque Pero sí Las voy a estar guardando Y coleccionando Para hacerles sorteos Así que Estén al pendiente No van a ver las señas Pero van a tener la oportunidad De ustedes De obtener ese producto Así que estén al pendiente De los videítos Porque si Dios No lo permite El más sienta Voy a comenzar Con el primer sorteo Para empezar De regresarles Un poquito De lo mucho que ustedes Me han dado chicas Aquí estando Apoyándome Cada videíto Y si te gustan Nuestros videítos No olvides darle like Aquí en la parte de abajo Donde dice suscribirse Con entre rojas Purchar la campanita A notificaciones todas Para que cada que vengamos Aquí a nuestro comentote Pues podamos estar Todas las comadrucles glamurosas Juntas Y no te olvides De compartir con las comadrucles glamurosas Que crees que le interesa El chismurreo Que armamos aquí Cada semanita O las vuelvo a repetir En el grupo Que es algo como más abierto Más práctico Que estamos interactuando Todas juntas Y pues ahí estamos Así que Pues sin más que decir Ya corto este chismurreo Porque ya se me hizo Larga la plática Y me metí Tres videos en un día Aquí abajito En la cajita de descripción Dejo todas nuestras redes sociales Para quien guste apoyarnos Pues ahí estamos Al pendiente Y sin más que decir Más que agradecer Por su tiempo Por su apoyo Besos Bendiciones Y nos vemos El próximo videíto Bye Hasta la próxima Chau